Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señor Bárcenas, y bienvenido aquí a la comisión, que sí que estamos hablando de la gestión y nos preocupa muy mucho, sobre todo la gestión que se realizó en una feria de Valencia que estaba en quiebra técnicamente, y que todo y eso el Partido Popular debía un congreso que no pagaba y que al final la justicia ha sido el que le ha dicho que pagara, porque eso que está ya pagada es por la justicia, no porque el Partido Popular quisiera pagar, porque escudándose en que no había un contrato escrito, pues no se hacía referencia. Yo sí que me ha quedado una cosa clara, y es que todo y que el Partido Valenciano está claro que hacía lo que quería, finalmente el Partido Valenciano tiene el mismo NID y por tanto es Partido Nacional, y por tanto todo lo que pasara aquí le estaba pasando al PP Nacional, y si el PP Nacional da una instrucción de que no se trabaja con Orange Market, que es la Gürtel, pues sigue trabajando, porque si lo hace uno de sus partidos autonómicos, realmente quien lo hace es el Partido Nacional. La primera pregunta que le quería decir simplemente era que usted ha confirmado que hubo esa reunión con Ricardo Costa, donde él le comenta que aquí le están hablando de hacer cosas irregulares, y usted le contesta, pues es conocedor, esa reunión tiene lugar en el año 2006. Yo sobre ese tema, yo ya antes me he excedido contestando, pero se corresponde a un ámbito distinto que no entraría en el ámbito de esta comisión, según han explicado las dos personas, Sabemos que al Partido Popular le molesta mucho que hablemos de esto, lo sabemos, pero ellos al final no son los que llevan aquí. No, pero el portavoz de Ciudadanos ha contextualizado también cuál es el objeto de la comisión. Solo el año 2006, ¿no? 2006, vale, de acuerdo. Entendiendo que es el 2006, yo voy ahora a un acto hecho en el 2007, por tanto, si usted ya es conocedor de que en Valencia se están dando instrucciones un poco irregulares, de encima se puede estar que se esté hablando de una trama, que es Orange Market, que es la Gürtel. A mí lo que me preocupa, y como ya ha anunciado antes mi compañero anterior, que aquí pues entre de lleno también en un triángulo que sea Gürtel, Partido Popular y Feria Valencia. Y aquí es donde entro en la gestión de Feria Valencia, porque entra de lleno las empresas de la Gürtel y las empresas que trabajan irregularmente. Hay un acto en el recinto ferial de la Feria Valencia, del 31 de marzo del 2007, con un coste de 12.770 euros, según nuestra documentación, de alquiler del pabellón número 7, y repito que era un acto del Partido Popular, en el cual, quien lo paga, quien se hace carga de ese alquiler del pabellón, es Orange Market. ¿Por qué se factura un acto del Partido Popular a Orange Market? Vamos a ver, yo lo desconozco porque es un tema regional que desconozco, pero, en fin, aplicando el sentido común, en muchas ocasiones, cuando se contrata con una empresa de eventos, la organización de eventos, se puede dar la circunstancia de que se le pida que busque la ubicación y que alquile lo que es la instalación, en donde se va a realizar el evento, a la empresa que lo organiza. O sea, que eso tampoco tiene nada de extraño. Sí, pero como esto es un año... Si Orange Market pagó el alquiler del palacio, claro. Sí, sí, bueno, la factura está a nombre de Orange Market, el acto, repito, que es un acto del Partido Popular, y le he dicho el tema del año porque el año es importante, porque si en 2007 tiene este acto y en 2006 hay una reunión donde a ustedes, Partido Nacional... Es que esa reunión no fue en el año 2006, esa reunión es en el año 2007. 2007, el mismo año, es decir, pues que... Y en esa reunión, ¿salió ya aquel modus operandi que le estaban planteando desde Valencia, entraba también Feria Valencia? No, sí, ya le he dicho que no había ningún modus operandi, que lo que hay es una consulta sobre una indicación que dan, una sugerencia y recibir la respuesta que ya se le recibe. Sí, pero que usted le contesta que eso en el Partido Nacional no cabe, que sería otro caso un aseiro. Que no cabe en ningún caso y sería un caso filesa, un caso un aseiro. Pero el Partido Popular valenciano hace lo que quiere y resulta que aquí tenemos a Orange Market y la Gürtel en Feria Valencia utilizando dinero público, porque esto ya lo han dicho mis compañeros, tengo poco tiempo y no quiero excederme, pero entendiendo que con dinero público, pues ahí hay un entramado para también de nuevo financiar irregularmente al Partido Popular. Y por último, y en el escaso de tiempo que me queda, en junio del 2008, según aparece también en sus papeles, en esos también que aparece M.Rajoy, en sus notas hay una entrega a un señor que usted mismo lo ha nombrado hoy en esta comisión, que es el señor Cristóbal Páez. ¿Recuerda usted el motivo de dicha entrega? No. Que no es objeto de la comisión, vamos, es lo que le quería decir. No lo sabemos. Podría ser porque usted lo ha nombrado en varias ocasiones, referenciado a lo que estamos hablando, a la feria y cuál ha sido su papel en cuanto a las facturas y la interlocución que él tenía con relación a estos temas. El por qué recibía una cantidad dejada de recibirlo, pues no es objeto de... Gracias, señor. Gracias, señor García.